Sabemos que tres años es un poco tiempo para construir un proyecto de gobierno, pero también es cierto que es un tiempo muy valioso para construir inercias, inundar nuevas ideas, construir redes, regular una misma vista del gobierno y abrir los espacios a una acción pública de mayor intensidad. La Administración Municipal de 2013, en cabeza a la Asoyera 10, que impulsan un gobierno ciudadano de alta cultura donde se escuchan todas las voces como las de quienes presentaron ideas, proyectos y experiencias y que participaron en el concurso del Premio INNOVA 2012. Esto revela el gran potencial de ciudadanos y empleados para servir mejor a la sociedad. Nuestro Presidente Municipal, Asoyera 10, ha impulsado la participatoria del Premio INNOVA tiene el marcado que le merece de hacer mejor las cosas en todos los ámbitos del gobierno. Son propuestas que implican la utilización de nuevas técnicas administrativas, pero también son de gran reino las que se ocupan de la vida cotidiana de los ciudadanos, donde una idea puede dar origen a un proyecto incomodador. Gracias.